Cuando hablamos de software debemos saber que consiste en un conjunto de programas, datos e instrucciones que permiten que un computador pueda realizar tareas específicas. Un programa de software puede ser desde aplicaciones que usamos a diario, como navegadores web, aplicaciones móviles, redes sociales, videojuegos y procesadores de texto, entre otros. Hasta sistemas operativos complejos y utilidades que gestionan los recursos del hardware y facilitan la interacción entre el usuario y la máquina. El desarrollo de software es el proceso que involucra concebir, diseñar, programar, documentar, probar y mantener aplicaciones y sistemas. Como vemos, este proceso no solamente incluye la codificación, sino que también incluye la gestión de proyectos, la colaboración entre los diferentes roles y la utilización de metodologías y herramientas para garantizar que el software sea eficiente, funcional y seguro. Basado al anterior, es importante conocer sobre el ciclo de vida del software. Este es un proceso fundamental en el desarrollo de cualquier sistema de información. En este proceso, intervienen diferentes etapas, cada una con su propio conjunto de actividades y objetivos. Al seguir este ciclo, los equipos de desarrollo pueden asegurarse de que el software se desarrolle de manera estructurada, siguiendo un enfoque ordenado y sistemático. La primera etapa del ciclo de software es identificar el problema. En esta etapa se identifican las necesidades y los problemas que el software debe resolver. Se establecen los objetivos del proyecto y se determina si es factible llevar a cabo la solución a través del desarrollo de software. La etapa número dos es el análisis. Una vez planteado el problema, se procede al análisis de los requerimientos del software y es aquí donde se recopilan y analizan las necesidades del cliente y se definen las funciones y características que debe tener el software para satisfacer dichas necesidades. La etapa número tres consiste en el diseño. Con los requisitos claros, se pasa a la etapa de diseño del software. En esa etapa se crea una estructura técnica que define cuál va a ser la arquitectura del sistema y cómo van a interactuar los diferentes componentes. Se realizan diferentes diagramas, entre ellos puede ser el diagrama de flujo o diagramas UML, según sea la metodología que se va a abarcar, se diseñan las interfaces gráficas de usuario y se planifica la base de datos. La cuarta etapa es la implementación o desarrollo. Una vez completado el diseño, los desarrolladores comienzan a escribir el código fuente de nuestra aplicación. Esta es la etapa donde se traducen los diseños y las especificaciones de nuestro sistema para convertirlas en un producto funcional. Se desarrollan los diferentes módulos del software y se integran para formar el sistema completo. Posteriormente, la etapa 5 es la etapa de pruebas y depuración. Después de la implementación, el software se somete a pruebas exhaustivas para identificar y corregir posibles errores. Se realizan pruebas unitarias de integración y de sistema para garantizar que el software funciona como se espera. Se depuran los errores y se corrigen las problemáticas encontradas durante las diferentes pruebas. Por último, llegamos a la etapa de entrega o salida de producción. Una vez que el software ha pasado las pruebas con éxito y se han corregido todos los errores, se procede a la entrega o salida de producción. Eso implica instalar, desplegar o configurar el software en los servidores o dispositivos finales donde se va a utilizar, poniéndolo así a disposición de los usuarios finales. Y ya como una última etapa, tenemos la etapa de mantenimiento. Esta etapa se da inicio cuando el sistema está en funcionamiento. Durante esta etapa se realizan las actualizaciones, correcciones de errores y mejoras de rendimiento según sea necesario para garantizar que el sistema siga siendo útil y eficaz con el tiempo. Como vemos, el ciclo de vida del software es un proceso continuo y cíclico, lo que significa que una vez que se completa una versión del software, el proceso comienza de nuevo con la identificación de nuevas necesidades o mejoras para la próxima versión. Esa naturaleza iterativa del ciclo de vida del software permite que el software evolucione y se adapte a las necesidades cambiantes de los usuarios y del mercado. Como conclusión, cada etapa del ciclo de vida del software juega un papel importante en el éxito del proyecto en su conjunto, desde la recopilación de requisitos hasta el mantenimiento continuo. Cada fase contribuye al desarrollo del software, lo que garantizará su calidad y que cumple con las necesidades y expectativas del usuario finales. Es importante destacar que el ciclo de vida del software es un proceso iterativo, lo que significa que puede repetirse varias veces a lo largo de la vida útil del software. A medida que se identifican nuevas necesidades, se realizan mejoras o se introducen nuevas funcionalidades. El ciclo de vida del software permite que el software evolucione y se adapte a los cambios en su entorno. En los próximos videos vamos a adentrarnos en cada una de las etapas para conocer qué elementos la componen y qué debemos tener en cuenta.